Cuánto te estoy extrañando, cuánto me cuesta mirar La soledad de este cuarto, quiero contigo yo estar Solo han pasado dos días, y es como una eternidad Dulce amor de mis días, oh, te voy a extrañar Te voy a extrañar, no puedo dejar de pensar en ti Te voy a extrañar, por más que lo quiera, la vida me lleva Te voy a extrañar, todas las mañanas desde mi ventana Te voy a extrañar Dulce amor de mi vida, dulce amor donde estás Quiero que ya llegue el día, para volverte a encontrar Días de melancolía, días que enseñan a amar Más de lo que yo sabía, más de lo que yo te supe dar Te voy a extrañar, no puedo dejar de pensar en ti Te voy a extrañar, por más que lo quiera, la vida me lleva Te voy a extrañar, todas las mañanas desde mi ventana Te voy a extrañar, no puedo dejar de pensar en ti Te voy a extrañar, por más que lo quiera, la vida me lleva Te voy a extrañar, todas las mañanas desde mi ventana Te voy a extrañar